Bueno, seguimos en Rock and Goal. Como dije recién, ya vamos a presentar a los segundos invitados y un poco como lo anuncié en las redes, que vamos a ir invitando a los campeones y subcampeones de Asifo en esta oportunidad de las finales que quedaron pendientes en diciembre, que por un problema de sedes no se pudo jugar las finales, siempre se juega en el campo municipal y bueno, por todo lo ocurrido entre Luján y Alem, esto no se pudo hacer. Y con el campeón que vamos a presentar en el día de hoy es Jorge Nuiobri, más conocido como marista de la Sub-17, que él le ganó a Luján por penales, si no me equivoco, 5 a 4. Ya vamos a hablar con el entrenador Mario Muzón y dos jugadores campeones. Chicos, ¿cómo andan? Y muchísimas gracias por venir al programa. Bueno, buenas tardes. Primero, gracias por la invitación. Y bueno, nada, les presento. Él es de Amico y Capoferri. Bruno y Cusco. Sub-17, ¿verdad? Son sub-17. Bueno, ¿cómo tomaron que ustedes tienen que jugar la final de diciembre, de repente, de un día para otro, y la dicen a final que no se va a jugar en diciembre, la patean para este año, para seguramente que venían con un envión muy importante para jugar una final y de repente te cambian todo? ¿Vos como entrenador o como el grupo, cómo tomaron un poco eso? Sí, mirá, la verdad que nosotros sabíamos que podía pasar esto, pues lo dijiste, por los problemas que hubo entre Luján y Alén. También había tenido un problema durante el último tipo de campeonato para ir a jugar a Rodríguez. Estaba complicándose todo, después cuando nos avisaron que se iba a pasar para este año, no sabíamos cuándo, y nos avisaron tres o cuatro días antes. Entonces, imagínate que nosotros recién habíamos retomado el 14 de febrero y tuvimos que, bueno... Rastivar todo. Empezaron a llamar, bueno, bien garantizado. Chicos, no se vayan de vacaciones. Pospongan todo y vamos a jugar el partido, después si quieren se van. Así que, bueno, nada, lo bueno es que pudimos armar un equipo entre ellos, que son los más grandes, y los más chicos, que serían la sub-15. Hicimos como un selectivo y, bueno, logramos armar un equipo de 18 jugadores para... Porque también en diciembre los equipos tenían un plantel, después diferentes cuestiones también eso se puede desarmar. No sé si también eso en un momento te empezó a preocupar. Sí, es que en un momento cuando iniciamos de la categoría que teníamos que jugar la final, éramos cinco. Cinco jugadores. Sabía que íbamos a completar con sub-15, llegaba el caso, pero no me imaginé que era... Tanto. ... lo que teníamos y tanto que había que completar. Pero, bueno, muchos chicos que dejaron de jugar, otros que se fueron a otros clubes, en el caso del arquero que se fue a Dalmine, por ejemplo, por otro ejemplo. Y, nada, empezamos a buscar, a buscar y, bueno, la base fue al revés. La base fue sub-15 y reforzamos con ellos, que son de la categoría. Gracias a Dios vinieron, estuvieron todo el año y reforzaron siempre el equipo, así que yo estaba tranquilo por ese lado. Pero, bueno, era todo... A ver, no sabíamos cómo podía llegar a salir porque eran chicos de tres años menos con los que jugábamos nosotros. Así que, bueno... Y a veces tres años es mucho en el fútbol, ¿no? Sí, en el fútbol, sobre todo en esa edad... Que están en formación, ¿o no? Claro, tenemos chicos de 14 años y después tenemos nosotros que vivían tres años más. Es una diferencia, ¿viste? En el cuerpo se nota, sobre todo en lo físico y también en lo anímico, en lo mental también. No es lo mismo la preparación de ellos dos para jugar una final que la de un chico que va a jugar contra un jugador que tiene tres años más que él. En su cabeza encima era contra Luján, que Luján venía de... Y Luján, no sé si usted tiene conocimiento, si jugó con chicos que participan en AFA. Claro, a eso iba. Pero Luján también formó, por lo que sé, con una gran mayoría de los chicos que venían compitiendo en AFA. Así que era todo una pelota que se había armado, que los chiquititos estaban bien... Igual, no sé si lo tomaban así, un buen desafío de empezar a armar ahí, sabiendo que jugaba con Luján en su cancha y una final. No sé si le daba un buen desafío o no sé cómo usted lo tomara. Sí, sí. A nosotros fue un desafío hermoso y una linda medida. Y también nos sirvió, sin querer, en vez de terminar el año, arrancamos el año dándonos cuenta de que si estamos a la altura para competir con cualquier equipo. Y más que le ganan a Luján, que la mayoría seguramente son de AFA, así que fue una buena vara. Sí, fue una buena vara. A ver, ganar el resultado siempre puede salir bien o puede salir mal. Nosotros nos demostramos a nosotros que estamos a la altura. ¿Y cómo fue en general el partido con Luján? ¿Fue un cero a cero y después por penales? ¿Fue un partido? Viste que las finales son muy cerradas, pero ¿cómo consideran que fue la final generalmente ese partido? Mirá, yo te digo mi punto de vista. Fue un partido trabado que parecía que no, pero en un momento es rival. Lo que me ha retado a costa es como cuando vos te ponés a jugar con tus amigos y empezás a ver qué pasa y después lo querés ganar. Bueno, así fue. Y yo lo viví de ese modo. Gracias a Dios los chicos estuvieron en la altura y los sacamos adelante. ¿Ustedes chicos cómo vivieron esa final? Un poco también de lo que estamos hablando. Sabían que jugaban con Luján. Justamente tocó en su predio, en su cancha, sabiendo que había chicos de AFA. Era una final que se tenían que jugar en diciembre. Con todo esto que se sabía y el partido, ¿cómo vivieron todos ustedes? Fue lo que sabía que íbamos a jugar con la mayoría de nuestros jugadores que eran todos más chiquitos. Era difícil, pero sabíamos que íbamos a jugar porque aparte con el grupo nos conocemos y hay confianza así entre nosotros. Pero después del partido en sí, a lo mejor pensamos que al principio no iban a pasar por arriba, pero cuando los más chiquitos se dieron cuenta que no eran el PSG o un equipo así loco. Que eran 11 contra 11. Claro, que eran 11 contra 11, que no eran ninguna estrella contra la que jugábamos. Se dieron cuenta que podían y ahí ganaron más confianza. Y el partido la verdad estuvo muy parejo todo el tiempo. Los dos equipos tuvimos bastantes oportunidades. Fue un partido lindo. ¿Y también en la semana platicaron penales por las dudas que pase de esto o eso ni se tocó? No, nada. Pensábamos que íbamos a ganar a los 90. Claro. Muchísima confianza de ganar el partido, pero bueno, fútbol y pasa. Nada, no. La verdad que no lo entrenamos a los penales. ¿No sé si usted considera que los penales es suerte? No, para mí no. Para mí todo se entrena. En este caso estuvieron los chicos bien, con confianza y la verdad muy atinados. ¿Y Luján erró o Aguatojo en el partido de Jorge Númeri? Erró. Luján erró uno. El último, el quinto penal, pero en el palo de Luján salió. Así que re contento también. Y encima le dimos la posibilidad de patear último a uno de los más chiquitos de la categoría, que lo pusimos de suplente y entró. Y es un chico que necesitaba eso, un pibe, la verdad, muy carismático, muy importante para la sub-15. Y bueno, es Dante, el parceri. Y le dimos para que patee el último. Y también lo que sigue del campeonato, lo que es la sub-17, también va a seguir acompañado con algún chico de sub-15, ¿o cómo va a estar todo? Sí, en la medida de que tengamos que completar, vamos a tratar de ir compensando. El tema es que el año pasado también nos pasó lo parecido. Y por un montón de estas cuestiones de los jugadores, muchas veces se debilitó la sub-15 en algún partido determinante y al final terminamos sin poder clasificar. Entonces ahora vamos a ver cómo vamos a manejar eso. Pero bueno, también confiamos en que los chicos sub-18 este año van a empezar a sumarse y van a tener un plantel completo. Y tanto sub-17 y sub-15 hoy en día también van a, no sé si todos van a las escuelas maristas y capaz que se puede entender un poquito más lo que es el fútbol o no. Sí, algunos van, por ejemplo, acá vamos a escuelas distintas, ¿no? Claro, yo voy a otro colegio, al colegio Montessori. Y bueno, justamente gracias a Facundo, empecé en Jorge Oñuel hace unos cuantos años. Y bueno, sigo acá. Porque también reciben chicos, no importa que no vayan al colegio. Sí, el día que vino Bruno yo no los conocía. Porque era el primer año, el año pasado mío. Sí, sí. Y el día que quedaba Bruno con el nuevo dinero, me dice, sí, Julio, y alasaba, Brunito, ¿cómo andás? Y me dice, este es crack, me dice, qué bueno que vino. Y así queda como lo recibí, ¿no? Y bueno, ahora... Lo recibiste con el abrazo abierto. Sí, me dio un abrazo porque no lo conocía. Pero, ¿qué te iba a decir? Bueno, ahora gracias a él, vamos a sumar a un pibe más, que es para mejorar el plantel. Y bueno, y esto es así, boca en boca, los amigos de él, entonces... Que se recomienda, ¿por qué no venís a Madrid? Sí, por qué no venís. Él va seguramente con los chicos de la escuela, lo habla de su escuela. Y él también, y de a poquito vamos a ir reclutando gente como para armar el plantel. ¿Y qué balance se terminó haciendo desde el 2022? Con julio vinieron más o menos en julio, agosto, faltaba una parte del año. Pero en general, ¿qué balance se hace? Obviamente, siempre lo que sea fútbol, muchas veces se valora mucho lo deportivo, los resultados, pero en general, porque eso, obviamente, ustedes, además de los resultados, se valió en otras cosas. ¿Qué balance le dejó un poco el 2022? Mira, me parece a mí que fue un balance positivísimo, porque tuvimos la mala suerte de que los integrantes de las comisiones directivas, los profes y todo, un montón de inclemencias, ya sea de salud, y un montón de cuestiones personales, que se atravesó. Y eso, gracias a Dios, pudimos ir sorteándolas y podemos mantener la línea de trabajo que veníamos planteando cuando iniciamos. O sea, que se sacó adelante, igual, y la verdad fue muy positivo. Obviamente, que este año, mejor parados, y con todas esas cuestiones de lado, vamos a poder, por ahí, hacerlo del modo que nosotros realmente lo sentimos a esto. Y dedicarle el tiempo, que realmente era el tiempo de dedicar, que, imagínate, que con todas estas inclemencias que hubo, nos salió también como, nos salió bien igual, pero no como queríamos. Imagínate ahora que vamos a estar bien parados y con todo el tiempo destinado a la formación y a estar detrás de los chicos, así que imaginamos que va a ser un muy buen año. Y ustedes, chicos, ¿para ustedes qué significa salir campeón? ¿Cómo lo tomaron después de jugar la final que ya pasaron varios días? Obviamente, lo primero es la felicidad, pero ¿cómo se siente ser campeón? La verdad que es lindo, porque aparte, fuera de la emoción de haber ganado en algún momento, te da como confianza para arrancar el año, ¿no? Ahora, ¿el torneo es de fin de semana del 12? ¿Arrancaba? Mirá, me parece que sí, había salido en el... Julio me tiene que confirmar, pero sí, me parece que sí. Sí, me dice que el estimado sería ese. Sí, el estimado sería ese. ¿Así que están con confianza para el inicio del torneo o no? Sí, acá está, no sé, ustedes... Sí, nos dio más fortaleza como grupo, más que nada, la confianza de cada uno de los chicos, más que nada de los que son de menor edad, ya que, como no eran parte del equipo el año pasado, ahora tuvieron un balance positivo para empezar. ¿Y consideran que la final la fueron de visitantes o sentían que los equipos estaban de neutral porque justamente tocó la sede ahí en Luján? ¿Cómo lo tomaron ustedes? Nada, se notaba que era visitante. Sí, sí, se notaba, se notaba. Pero eso no nos achicó, o sea, fuimos así, a cara de perro, como teníamos que ir. ¿Y tuvieron la posibilidad de ganarlo en alguna jugada en particular que pegaba un palo, un travesaño? Sí, hubo algunas así... Dos chances claras tuvimos, una que pegó en el palo y otra con un centro de un córner, un compañero acabecido y la tapura arquero. Y no te olvides, acabecido, que vino de izquierda a derecha, y el pínex pasa para el lado del palo, eso también fue clarísimo. Y vos, Mario, que también estuviste mucho en el ascenso, en Asifo ves que, ¿cómo estás viendo la formación? Ves todo, obviamente que con una categoría de AFA con Asifo puede ser diferente, pero ¿cómo estás viendo Asifo lo que es deportivamente de su experiencia como jugador? Mirá, hay muchos, muchos muy buenos jugadores en el encuentro. Por ahí lo que veo que habría que reforzar en cada club es el tema de los valores, el tema del respeto sobre todas las cosas. Hay que hacer un parrofo aparte con Luján. Nosotros fuimos a jugar a la cancha de ellos contra supuestamente un equipo que era en su mayoría de AFA, donde por ahí el jugador esperaba ganarlo como podía pasar, pero por una cuestión de resultados no pasó. Sin embargo, el cuerpo técnico, los jugadores, estaba en el directivo Marcy López, y toda la gente de Asifo nos trató muy bien, con muchísimo respeto, y eso está bueno destacarlo porque es lo que nosotros queremos para nuestro equipo. Nosotros arrancamos desde la formación, arrancamos primero por los valores, por el respeto, y después obviamente lo que vamos a hacer dentro de una cancha, ya sea estrategia, técnica, como lo llames. Así que yo creo que tendríamos que reforzar todos nosotros, todas las escuelitas, el tema de los valores fundamentalmente. Y eso va a potenciar todo. Eso va a potenciar todo. Hoy estaba escuchando una nota de un español que es entrenador, que decía que el jugador de fútbol llega, obviamente primero tiene que jugar bien al fútbol, primero y principal, porque si no, o sea, lógico. Pero después hay un montón de cosas. Él decía, hay mil cosas más, que es el respeto, ser profesional, llegar temprano, querer entrenar, la alegría, el alcanzo, los valores. Bueno, esas mil cosas tienen que estar. Si no están esas mil cosas, podés ser crack, porque si no pasa lo que pasa, lo que ves a un jugador, cuando fuiste mal joven, este llega seguro, y te termina no llegando, porque siempre le faltan esas cosas. Entonces vamos por eso primero. Y vos que te sentís muy identificado con Flandia, no sé si te considerás hincha de Flandia, estuviste en Luján, no sé si te pone contento también que un club de la ciudad también crezca en ese aspecto. A mí me pone contentísimo. De hecho, yo soy amigo de Maxi. Yo jugué con Maxi López en Flandia y jugué en Bronte de Rojo. Tenemos una relación muy buena, nuestras familias se conocen, los conozco a todos y a mi casa. Y yo la fui a Casamiento, imagínate. Y así con un montón de gente que es dirigente del club y que está acertándose al club y que está ayudando. Yo me pongo contentísimo, más allá de mi conocido acertamiento a Flandia, imagínate, ascendí dos veces, fue como 300 partidos, es lógico que tengo una inclinación hacia Flandia. Pero en ningún momento, ni cuando jugué, ni mucho menos ahora, quise que a Luján le vaya mal, todo lo contrario. Y siempre que pude hacer algo con cuestiones mínimas, te estoy hablando, que para que Luján le vaya bien, lo hice sin ningún problema. Buenísimo. Les agradezco por venir al programa. Felicitaciones por ser los campeones del 2022 y seguramente ahora a defender este título todo este año para finalizar. Si quieren mandar saludos, no sé, al resto del plantel, o lo que ustedes quieran agregar de mi parte, muchísimas gracias porque Jorge Newberry siempre está a discusión con el programa. Así que, muchísimas gracias. Bueno, arranco yo. Primero, agradecerte este espacio y después gracias por las felicitaciones. La verdad es que los chicos se lo merecen. Y esto era una prueba que necesitamos para que ellos terminen de entender que están en el turno. Ahora es que salió de ellos. No, bueno, nada. Gracias por invitar el programa, la verdad, muy bien. Increíble la atención y nada, ahora salí fuertes al torneo. Y bueno, más que nada agradecer también a los demás restos del plantel, que sin ellos no podíamos haber ganado. Y bueno, que hoy no están acá, pero seguro que nos están apoyando. Ahí nos dan cada entrenamiento y también al cuerpo técnico. Buenísimo. Le deseo lo mejor para este año y que sigan de esta manera con títulos. Así que... Sí, y una cosita más. Un saludo muy grande para Emiliano Cociola, que es mi ayudante del campo, que la verdad que nos está dando un honor muy grande. De hecho, él lo resaltó. No lo quería dejar pasar por tanto, disculpame. Pero la verdad que él siempre está a la altura de todo esto y es un chabón que le mete muchas pilas y está contando. Así que está bueno mencionarlo y también es parte de todo esto. Sí, es parte de todo esto. Así que bueno, como decía recién, que puedan seguir por esta línea festejando títulos. Así que muchísimas gracias. Y de esta manera cerramos el programa de hoy con los campeones del 2022, lo que es la Sub-17, Jorge Newbery, más conocido como Marista.